En Cancún, de manera lamentable, la inseguridad no tiene visos de freno. Han aumentado los asaltos a casa habitación, a negocios e incluso ha alcanzado a los vendedores ambulantes. Veamos y escuchemos algunos testimonios de la inseguridad. Que luego están ahí todos encuerados, durmiendo en la banqueta y ahorita nadie les dice nada. O sea, pasa la policía, no se los lleva porque no tienen dinero para eso. Entonces, ¿qué seguridad puede haber? Por eso Cancún se acabó. Esa es la realidad. Por eso Cancún se acabó. Pero el turismo que luego viene acá se da cuenta de chavos que ni trabajan ni nadie, nomás están tirados ahí porque se amanecieron borrachos. Los ves ahí tirados, a veces te encueras con el pantalón abajo, hechos del baño. Y ves pasar patrullas, ves pasar gente del ayuntamiento, ves pasar... Esa es la imagen que se le da a Cancún. No, hasta ahorita no, gracias a Dios, no. No. No, no me ha pasado nada. Ni uno. No, ya llevo 28 años, güey. Ni uno he sufrido. No, es que se pongan malas pilas, por bien de la ciudad y bien por la ciudadanía, ¿no? Porque si no, esto cada día se está yendo más para abajo. Ya vamos a quedar como guerreros otros estados, ¿no? La verdad, ¿no? No veamos que funcione. Traen militares, traen esto y traen lo otro, pero a diario estamos con las discusiones. ¿Qué? ¿Dónde está el que digan que sí, estamos combatiendo? Ah, no es cierto. Sí, ya me asaltaron dos veces dirigiéndome hacia mi trabajo. Pues, ¿qué puede uno hacer? No puede uno hacer nada. Porque es por demás que uno denuncie que haga uno lo que haga uno. De todos modos, se queda uno a brazos cruzados. Pierde más uno tiempo, pierde más uno dinero, porque prácticamente te piden miles de copias para no hacer nada. La verdad, así es. Ahora sí que pierde uno a veces hasta el día de trabajo. Sí, pues, tengo varios familiares que sí han estado en esa situación, ¿no? De asaltos principalmente, con arma blanca. Todo el tiempo ando con esa incertidumbre, ¿no? Trato de no andar por lugares solitarios, por lugares donde sé que pueden ocurrir situaciones de ese tipo. Entonces, sí vive uno con ese, pues, se podría decir, temor, ¿no? De que llegue a suceder. Parte de Villas Otocho, Paraíso, Ciudad Natura, Villas del Mar, te asaltan ahí a diario. O sea, ya ahorita ya no se puede confiar tampoco ni en los taxistas. O sea, estamos en contra, pero sí, es la gran realidad de Cancún. El asalto, sí, diario, diario se da. Diario, ni cómo evitarlo. Ya no puedes salir a la vuelta de la esquina, ya ni con tu familia, ni tú solo, porque ya 8 o 9 de la noche ya te están asaltando. ¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos cancunenses sí han sido víctimas de la inseguridad y otros no. Seguimos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!